¿Qué es lo que se ha instalado? La charla duró el domingo, duró 20 minutos la charla táctica y después duró, en el vestuario hicimos una de 10 minutos cuando salgamos a la formación de Racing. Entonces hoy hablamos nada más que dos minutos. ¿Cómo había que hacer rápido? Se dieron cuenta enseguida. Carlos, ya aclaraste más de 100 veces que no vas a renunciar. Ahora, si viene un dirigente o viene Macri y te pide que renuncies o te echas, ¿te sentirías traicionado? No, vamos a ver. ¿Señor Boca debe cambiar de técnico? Pero por supuesto que sí. De un principio ya que tenía que cambiar. ¿Por quién lo cambiaría? Por Beira. ¿Y tiene que cambiarlo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya tiene que cambiar? Creo que tiene que cambiar porque si la cosa no va, lastimosamente tiene que cambiar. ¿Por quién? Por el mejor, que sea un técnico joven con ganas de trabajar y que sea para bien para Boca. ¿Nombre? ¿Nombre? ¿El del bambino era? Sí, sí, sí. Tiene que venir el maestro Tavares. Estamos juntando la plata para que se tome el avión urgente y que aterrice ya. Vamos a ver qué pasa con Ricardo, si se queda o se va. No hay ninguna novedad. Todo sigue igual. Todo el mundo está trabajando como corresponde. ¿De acuerdo? No hay ninguna novedad. Gracias.